En 10 días aproximadamente se estará aperturando la última convocatoria para bachillerato abierto en este 2015 en el interior de la universidad a distancia de esta localidad, por lo que el responsable del centro Humberto Bautista Bautista hizo el llamado a los interesados a acudir a las instalaciones de esa casa de estudios o directamente a la página de internet www.epuebla.edu.mx para que reciban mayores informes o el apoyo para inscribirse sin costo alguno, esperando que aprovechen esta gran oportunidad de concluir sus estudios en ese nivel. El 17 de agosto de este mes, que es la siguiente semana, se vuelve a aperturar una generación más de bachillerato, es con la UNAM, igual es gratuito, es hacer un registro con su CURP y enviar unos documentos escaneados, son 24 materias, se cursa una materia por mes aproximadamente, es gratuito, es con la UNAM, no hay restricción de edad, no hay restricción de horario, el alumno se organiza. Afortunadamente se ha tenido excelente respuesta de parte de varios pobladores de diferentes partes de la región que se han inscrito, iniciando ya su preparación propedéutica, todos los que se inscribieron en la convocatoria anterior, declaró el responsable del Centro de Educación a distancia del CEMAC, detallando que a través de la guía del ingreso se pueden registrar para ser parte de esta modalidad, que el gobierno del estado pone a disposición de todos los habitantes y elevar su nivel educativo, dándoles las facilidades incluso en sus instalaciones de que realicen los trámites necesarios para poder estar dentro. Muy excelente, perfecta, bien, hay bastantes personas interesadas, la lista nos las acaban de enviar de Puebla, sí es un buen número de alumnos que inician y muchas personas ya no les dio tiempo a hacer su registro, pero bueno, les avisamos que el programa afortunadamente en este año van a ser cuatro convocatorias, la que se va a abrir es la última, que es el 17 de agosto, que estén pendientes, se apertura y está un mes aproximadamente abierto, ¿no? Entonces, a partir del 17 de agosto checar la página o que nos visiten aquí en las instalaciones del Centro Escolar y podamos darles más a detalle la información, le digo inclusive escanearles sus documentos, ayudarles a hacer su registro o los alumnos lo pueden hacer directamente visitando la página del Programa Estatal de Educación a Distancia. Esta oferta educativa a distancia ha facilitado a todos aquellos que tienen un trabajo con horarios complicados para asistir personalmente a una institución y prepararse para obtener una mejor calidad de vida y hacerlo conforme a sus ocupaciones, creciendo cada vez más el número de personas que eligen elaborar sus horarios y asistir a esta escuela a tomar sus clases o desde cualquier computadora conectarse vía internet para cursar sus materias como corresponde. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enriquez Ayago. ¡Gracias! ¡Gracias!